yo llevo aquí 10 y 11 ya hay menos de la mitad en dos semanas ya no hay si no hay a poquitos 18,80 ocho mil ocho mil ocho mil la moto ocho mil la moto ocho mil ladrillos ocho mil ladrillos ja 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, eso se da. No puede pasar y acercame. A ver, a ver bien. A ver, a ver bien. A ver, a ver bien. A ver, a ver. Sucede, sucede, sucede. ¡Gana! ¡Gana! En la cámara. ¡Ay, ay! ¡Cierto, te lo traigo! ¡Siete, siete, siete! ¡Mierda! Es que no te podías caer. No, 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 no. ¡Hola! ¡Sí! Bueno, ya, pues, la mitad, me poné el con el actor, pues, ahí. ¡Alguna! ¡Vaya, sí, voy para arriba, voy a llegar! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ya acabo la mezcla ahí paramos ya a y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Aquí estamos los locos! ¡Aquí estamos los locos! Bueno, tres hiladas Bueno, casi Allá faltan dos Allá solo dos, falta uno ¡Walter! Están enamorados de la vecina Bueno Aquí se acaba el video, ya es hora de salir He quemado, ando hoy Si ando quemado Ha hecho un sol bien quemado He andado con sombrero Ya me lo quité y me puse una gorra ¡Ahí va! Esta pañal me la pongo por el sudor Como yo no tengo cejas, el sudor se me viene a los ojos Bueno Bueno No avanzamos tanto hoy Porque es que andar poniendo andamios Andar este, poniendo las niveletas Andar corriendo niveles Todo eso nos Nos quita tiempo Nos quita tiempo este Pero bueno Si ven vení, fuera Ya este Se acabó La jornada del día Hoy es viernes 26, 27 Ah, si verdad Si Chao, hoy es viernes 27 o 26 26 Viernes 26 de enero Así va este Ya la obra Le pegamos unas cuantas hiladas a esa pared Este Pero bueno, en el siguiente video Pues vamos a ver si Procuramos elevarnos un poco más Mañana va a venir Pechuga El hijo de Lorena A trabajar Así que nada Cuídense y nos vemos en el siguiente video Chao, chao